Mi madre es un radiopana, mi madre un aragonés, y yo que nací en Navarra, mi sangre la goza es. Cuando en la vera mi madre, siempre voy a San Mateo, no quedaré viejo mi padre, el milagro me lo quiero. Qué bien se vive la vida, sin más preocupación, y que irá a ver la familia en las fiestas del patrón. Y ahora, ojo, hay Navarra, y va a la fonta valiente. Y ahora, ojo, hay Navarra. Porque siempre está presente en la alegría de España con el vino y el buen tercente y a la bondre, ojo, hay Navarra. Y ahora, ojo, hay Navarra. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!